Más, y también hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por los Comunicadores. La celebración próxima del Día de las Madres debe ser un momento especial para agradecerles su entrega, festejarlas, rezar por ellas, reflexionar sobre su misión que ellas tienen en la formación de una familia. En su mensaje el Papa Francisco ha dicho, toda persona humana debe la vida a una madre y casi siempre debe a ella mucho de la propia existencia sucesiva de su formación humana y espiritual. Por lo que se hace necesario que no solo nos acerquemos a ella para festejarlas en su día, sino que en cada momento reconozcamos la grandeza de su visión y valoremos profundamente la labor que realizan en bien de sus hijos. Una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, ha dicho el Papa, porque las madres siempre saben testimoniar, incluso en los peores momentos, la ternura, la dedicación y la fuerza moral. Invito a todos para que honremos la presencia de aquella que nos ha dado, compartido su propia vida, permitiéndonos disfrutar de las bendiciones de Dios. No limitemos nuestra gratitud solo al 10 de mayo, sino durante toda nuestra vida. Recordemos que nuestras mamás nunca dejan de estar al pendiente de nosotros. No nos olvidemos de ellas y pidamos para que sigan el ejemplo de la madre de Dios que Cristo mismo nos ha dejado como madre. Envío de corazón mi bendición a todas las madres de familia y encomiendo a Dios el eterno descanso de tantas mamás que han sido testimonio de amor para que sean recompensadas con la vida eterna. De modo especial, hemos saludado a las mamás enfermas. Finalmente, deseo felicitar a todos los comunicadores en este día en que celebramos la 50ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en donde el Papa Francisco ha invitado a reflexionar en el encuentro fecundo entre la comunicación y la misericordia. Que nunca olviden los comunicadores la hermosa responsabilidad que tienen de ser parte de este innovador mundo de las comunicaciones. Recordemos que los medios deben estar siempre al servicio de las personas, elevando su dignidad estableciendo auténticos lazos de solidaridad y nunca para denigrar a ninguna persona. Que Dios bendiga a ustedes los comunicadores. Gracias. Oye, cambiando el tema, ¿la ola de que se le preocupa a la iglesia? ¿No está pasando bancarios, todos los negocios, objetivos de la granada? Por supuesto que es una preocupación no solo de los que vivimos en esta gran ciudad, sino es una preocupación también de América Latina. Acabamos de tener el encuentro de empresarios católicos de América Latina con obispos también de América Latina, en el que abordamos el tema precisamente el de la empresa constructora de La Paz, para que los que, atendiendo al llamado de la iglesia, procuren generar más empleo y condiciones de vida mejores para la gente. La violencia tiene muchas causas. Una de ellas es el no tener el ingreso necesario para vivir. A nuestros gobernantes toca el cuidado de los ciudadanos que nunca deben ceder ante las olas de violencia. Nuevo León ya ha sabido lo que es esa etapa muy reciente del año 10 al año 12. Hay que estar siempre al pendiente y con mucho respeto siempre pedimos el apoyo de las autoridades para que toda denuncia sea atendida y aunque no hubiera denuncias, estar al pendiente. Porque hay delitos que son evidentes, que están a la vista del pueblo. Por ejemplo, los asaltos bancarios. Ojalá que podamos tener en nuestro entorno una paz duradera. Y para eso, como siempre lo digo, tenemos que trabajar toda la sociedad, los que producen recursos económicos, los ciudadanos que comparten las mismas calles, las mismas ciudades y desde luego todos los órdenes del gobierno, el municipio, el Estado y la Federación que les pedimos coordinen de manera muy puntual, profesional y moderna el cuidado de nuestras ciudades. ¿Los filtros que han instalado le parecen buena medida? No los he visto. No he salido, he estado metido en estos encuentros. ¿Se refieren a los retenes? Sí, así es. Yo espero que sirvan para el control que se requiere en la ciudad. No tengo noticia sobre la efectividad y sobre la cualidad de ese servicio. Pero los gobernantes tienen que creativamente buscar todas las maneras de poder ordenar nuestras ciudades. ¿Es una alerta esto de los granadosos? El Procurador del Estado decía que hace tres años que no se registraba un hecho así. ¿Es una alerta, una alarma para no vivir al Estado? También quienes se dedican al crimen quieren generar miedo en la población. No podemos ceder anímicamente ni la autoridad ni los ciudadanos. Siempre habrá estos focos de miedo que todos los sentimos pero también no debemos ser presa de pánico porque si abandonamos nuestras calles, nuestros parques pues otros se apoderarán de ellos y eso haría mucho daño a nuestra ciudad. Gracias. El Gobernador por este problema de la ola de violencia dio su número de celular para dar denuncias. ¿Qué opina de esta iniciativa? Qué bueno. Tienen que haber muchos teléfonos no solo el del personal sino de todas las corporaciones y de los órdenes del gobierno. La gente necesita atención pronta y segura. Arzobispo, regresando al tema del Día de las Madres, ¿qué opina acerca de las mujeres que evitan ser madres a causa de que quieren terminar sus estudios profesionales? Bueno, desde luego hago la invitación a todas, a todas las mujeres solteras que están en matrimonio, cualquiera que sea su estado, quiero felicitarlas, quiero animarlas a enfrentar este momento, decirles que la Iglesia aprecia siempre la maternidad, que un hijo es un regalo inimaginable, que ojalá no hubiera ningún otro motivo por el cual se privaran del gozo de la maternidad. es cierto, hay muchas dificultades, una mamá soltera siempre tendrá un camino muy difícil, tiene que trabajar, tiene que atender a los hijos y sabemos lo que es este camino tan complicado, también ojalá y las empresas cumplan la palabra que la ley también manda, que las mujeres cuando están ya embarazadas hay un momento determinante que deben permitirles compaginar la casa con la preparación a su maternidad y también que tengan la oportunidad de atender a sus hijos. Ojalá y que las leyes laborales no olviden nunca esta necesidad urgente. queremos ciudadanos maduros, justos y bien portados. La mejor inversión es darles oportunidad a las mamás de ejercer su misión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.